Corona Estudio presenta Escuela Sabática Hoy Con Oliver Coronado Compartiendo de una manera amena e innovadora el estudio de este trimestre Efesios Crecer en Cristo Jesús Quiero darte una cordial bienvenida a Escuela Sabática Hoy, jueves 10 de agosto de 2023 Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos Antes de iniciar con nuestra lección de hoy Quiero agradecer a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube y también a nuestros grupos de WhatsApp Si no lo has hecho, utiliza la información que dejaremos en la descripción de este programa Así que te esperamos, un abrazo grande para ti y para tu familia Crecer en Cristo, ¿de qué habla la lección de hoy? De antemano, si tú notas Pablo ha venido hablando de la unidad Y lo ha venido reflejando en la carta a los Efesios Algo que el autor del folleto ha destacado mucho durante este trimestre Ahora bien La unidad trae crecimiento Pero el crecimiento trae problemas Y sobre todo, el enemigo siempre está acechando Por esta razón, el autor comienza con esta pregunta ¿Qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Y, él cita Efesios capítulo 4, verso 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar Emplean con astucia las artimañas del error Sin duda, los peligros que acechaban a los Efesios Nos acechan a nosotros hoy Y son el engaño y el error Tenemos que estar muy pendientes de estos dos ataques Que el enemigo quiere sembrar en la iglesia Y para eso, el autor destaca algunos puntos que son claves Como por ejemplo, el primero La inmadurez de la niñez El hecho de que nosotros como cristianos Manifestemos algún punto de inmadurez Puede traer división en la iglesia Y puede traer engaño Y Pablo, de antemano, apunta a tener cuidado Porque, hermanos, después de tantos años en la iglesia Yo creo que todos tenemos que tener madurez No podemos ser como niños, inmaduros A medida que pasan los años Debemos aprender a asociarnos unos a otros Y tener la mirada puesta en la misión Otra cosa Zarandeados por las olas Y llevados de aquí para allá Por todo viento de enseñanza A Pablo le preocupaba mucho Que llegaban nuevos maestros Que no tenían ningún tipo de interés espiritual en la iglesia Y sembraban falsas enseñanzas Eso no ha cambiado Hoy día, seguimos siendo acechados Por muchas enseñanzas Que sin duda atacan la verdad Que se nos ha sido confiada Hay otra cosa que él destaca Y es ser estafados por personas astutas No solamente inmadurez No solamente engañadores con falsas doctrinas Sino también personas que con astucia Tratan de introducirse en nuestro medio Para tratar de sacar el mejor provecho de la iglesia Sin dejarle nada a cambio Cuidado con estos tres puntos Porque pueden traer graves y serios problemas a la iglesia Ahora bien, más adelante El escritor señala un punto que es resaltado Pasar de la enseñanza divisiva A la de maestros probados y confiables A estas alturas de nuestra vida espiritual Ya nosotros tenemos que saber Qué personas realmente son confiables dentro del evangelio Que se predica en la iglesia Qué personas traen un evangelio puro Qué personas tienen el interés De edificar Y no de dividir O destruir Esto es clave mis queridos hermanos Mucha gente me escribe Hermano Oliver ¿Qué le parece fulano o mengano? Yo creo que cada uno Debe tener discernimiento A la hora de escoger Qué clase de maestros O personas se acercan a nosotros Para compartir las sagradas escrituras Quiero avanzar Y de antemano Terminar con un punto que es clave Y es esta pregunta que hace el autor Al final del estudio de hoy ¿Cuáles son algunos de los vientos de doctrina Que soplan en nuestra iglesia hoy? ¿Y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos? Lleva tu respuesta a la clase del sábado Esto es importante Nosotros siempre tenemos que estar pendientes Al día con lo que está ocurriendo A nuestro alrededor De hecho, yo coloqué algunas cosas Que he notado últimamente Y que se están dando en nuestro entorno Como por ejemplo El universalismo Hoy día se enseña Que todo el mundo se va a salvar Incluyendo al propio diablo Cuidado con esos vientos de doctrinas Que están soplando Porque están arrastrando a muchos Por ejemplo La liviandad No importa cómo tú te acerques a Dios Lo que Dios mira es tu corazón Cuidado con eso Porque a Dios es verdad Le importa tu corazón Pero también le importa mucho Cómo te acercas a Él Es clave que tengamos respeto A nuestro Dios Otra cosa que coloqué Lo que importa es el fin No el medio Cuidado con ese tipo de discurso Donde se atropella nuestro evangelio Nuestra doctrina Con el fin de alcanzar muchas almas Pero realmente Lo que Cristo enseñó Es que vayamos a predicar La doctrina Que Él Nos dejó Prácticamente A través de su palabra Así que mi hermano Ánimo La mirada puesta en Cristo Confiando siempre en el Señor Que Él llevará este barco A un lugar seguro Vamos a orar Padre te doy las gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque Tú has dejado En tu palabra Advertencias Para que tengamos Mucho cuidado Y podamos crecer Sobre todo En los caminos Que tú has dejado Para que crezcamos Bendice tu iglesia Y danos sabiduría Y discernimiento Para hacer las cosas Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Y amén Que Dios te bendiga Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Te esperamos mañana Para que juntos Compartamos Las maravillosas Enseñanzas De la Biblia De la Biblia